Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video, en donde vamos a echarle un vistazo a un Transformer que no ha visto tanta acción, y el cual no servirá de ejemplo, de como los primeros Transformers no son necesariamente los más recordados, el imaginativo soldado de los Autobots, Skids. El juguete original de Skids fue lanzado inicialmente por Takara para la línea de juguetes de Diaclone en 1983, en donde estaba disponible en tres esquemas de colores distintos, azul, rojo y negro, la versión azul de la figura sería importada por Asbro para convertirse en parte de la línea de juguetes de Transformers, transformándose en un Honda City Turbo y siendo renombrado como Skids. Pero a pesar de que es comúnmente asociado con los Autobots presentados en su segundo año, 1985, tanto por escritores y por fans, Skids se agregó al surtido de Autobots en diciembre de 1984, haciéndolo técnicamente un lanzamiento de su primer año, extraño ¿verdad? El escritor de Marvel Bob Budiansky escribió una biografía para el personaje, caracterizándolo como un teórico soñador valioso para sus compañeros, el cual considera a la Tierra como su laboratorio personal para su investigación, con una enorme capacidad de almacenamiento de memoria, pero uno el cual se distraía muy fácilmente. Skids pudo aparecer en la serie animada de Transformers de los 80's, pero debido a su inusual distribución, el personaje aparecería en forma de únicamente pequeños cameos en sólo dos episodios, sin explicación de dónde apareció. Pero Skids podría recibir mucha más atención en el cómic de Marvel, en donde fue presentado como uno de los tantos Autobots los cuales millones de años atrás, le permitieron a Optimus Prime copiar sus memorias en cristales de almacenamiento para así poder traerlos con él cuando abandonó Cybertron, en caso de necesitar refuerzos. Eso mismo sucedió, y nuevos cuerpos fueron construidos en la Tierra, y Skids y el resto de las mentes de los Autobots fueron implantados en ellos. Después de un desafortunado encuentro con el Decepticón Ravage, el cual aprovechó una distracción hecha por un malhumorado humano a quien Skids había previamente chocado por accidente, para disparar y lanzar a Skids por un acantilado, en donde más tarde, el lisiado Autobot sería encontrado por la vaquera Charlene, la cual reparó al malherido Robot, quien después de un inconfortable reencuentro con la misma corta temperamental persona, le reveló a la mujer su verdadera naturaleza como Transformer, acordando mantener en secreto su identidad para así mantener una vida pacífica como coche, y desarrollando una eventual relación romántica entre los dos. Pero la tranquilidad de la pareja no duraría, cuando Ravage, en persecución de Donnie Finkleberg, los alertó. Los tres escaparían para esconderse en un pueblo abandonado, en donde serían perseguidos por el mismo humano enojado, quien dejó inconsciente a Skids de un solo golpe. El dormido Autobot soñaría con su fatalística muerte a manos de Megatron, al no tomar acción a la hora de salvar a su enamorada. Con su mente otra vez en la realidad, e influenciado por aquel mal sueño, Skids tomó la determinación necesaria para enfrentarse al malvado casete, y así poder salvar a su querida Charlene, derrotando exitosamente a Ravage en batalla, y concluyendo que no puede abandonar sus responsabilidades de soldado en guerra, para vivir un sueño con aquella mujer a la que más ama, marcando así el final de su relación. Tristemente, el juguete de Skids estaría disponible por únicamente un año, llevando a que el personaje fuera rápidamente dejado del lado del cómic, apareciendo en forma de pequeños cameos entre la multitud. Pero sería una historia distinta en la versión del Reino Unido del cómic, los cuales le darían un destino diferente al personaje en sus páginas, al explicar que, en esa continuidad, Skids fue atrapado en un limbo, junto con el viajero temporal Galvatrón, por casi dos años, pero con el tiempo, pudo eventualmente escapar del control de aquella dimensión. Sin embargo, su prolongada estadía en esa realidad llevó a que muchas de las criaturas nativas de ese lugar vinieran a la Tierra, y las cuales atentaron dominar el mundo, pero con la ayuda de los restos de los Breakers y del escuadrón de ataque Mayhem, pudo derrotarlas, llevando a su siguiente incorporación al nuevo equipo sucesor, los sobrevivientes. Ese sería el final de Skids por algún tiempo en las estanterías de juguetes, significando que por casi 20 años, el personaje no tendría una nueva figura, hasta que un nuevo muñeco de él fue lanzado en 2005, para la línea de Alternators, transformándose en un Scion XB. Así que, con esa historia no tan motivadora del personaje, no es raro que muchos fans de la franquicia no piensen tanto en él cuando uno menciona a los nuevos personajes presentados post-1984, sin embargo, Asbro parecía interesado en mantener la marca comercial sobre su nombre, así que no pasaría mucho para que otros personajes con nula conexión al original terminaran apareciendo. La primera de estas nuevas encarnaciones sería presentada a principios de la década del 2000, en la serie animada de Car Robots, o Transformers Nueva Generación como se tradujo al español. Su nombre también sufriría un cambio, ya que para esta continuidad, Skids sería nombrado con una Z al final, aunque sería pronunciado simplemente como Skids, en lugar de algo como Skids C. Este Skids era un muy rápido y un bastante competidor compulsivo robot, esto debido a que cuando llegó a la Tierra y escaneó un auto de carreras Fórmula 1, este se impregnaría con la personalidad de su antiguo conductor, el legendario Augie Kanai, el cual le dedicó toda su vida a las competencias de autos, una obsesión que hizo a Skids competir en cualquier carrera que viera, incluyendo con niños y animales, para su vergüenza. Pero cuando sus compañeros Autobots que querían ayudarlo estuvieron en peligro de muerte, Skids pudo sobreponerse por encima de la obsesión de Kanai, y tomar el control nuevamente de su cuerpo para ayudar a sus amigos, y proclamarse ganador de la carrera que el antiguo dueño de su modo alterno no pudo ganar. Este nombre continuaría hasta 2003, para Transformers Armada, en donde un minicón con el nombre Skids fue presentado, un pequeño el cual busca aceptación, compañero del fanático Predacon. El nombre de Skids volvería a la normalidad cuando hizo el salto a la gran pantalla para la película de 2009, La Venganza de los Caídos. Pero para el no sorprender de las películas, el Skids del universo cinematográfico no se parecía en nada al original, transformándose en un Chevrolet Bea de color verde, con una personalidad mentecata, y hermano gemelo del Autobot Moodflap. La película vería como este par se enfrentó en contra de la forma combinada de los Constructicons, Devastator, en Egipto. Pero por el resto del largometraje, eran el alivio cómico para las audiencias infantiles, haciendo chistes típicos del estilo de las películas, humor el cual le valió al filme cierta controversia, debido a que sus diseños, su forma de hablar y de actuar, se asemejaban bastante a los estereotipos racistas de los afroamericanos, tales como no saber leer, lo que llevó a los mellizos a ser removidos de la siguiente entrega, El Lado Oscuro de la Luna, aunque aparecerían para la adaptación a cómic de la película, en donde serían asesinados por Sentinel Prime. El esquema de colores del Skids de las películas, inspiraría un relanzamiento del juguete de Generación 1 en 2009, el cual vino empaquetado también con otro recolor en color smoothflap, Scratch, con la biografía del mismo explicando cómo este era en realidad, un Skids de otra dimensión. Sin embargo, en 2012, el Skids original de Generación 1 tendría su oportunidad de brillar cuando fue incorporado en el universo de las páginas de los cómics IDW, para la serie de Moretan Mates de ella. Esta nueva representación fue presentada como un agente secreto con la habilidad de superaprendizaje, el cual había sido testigo de la horripilante ejecución de 50 autobots en la prisión de Greencore a manos de Tarn, y que había perdido toda su memoria después de que él, junto con su compañero Getaway, fracasaran en una misión en contra de Tyrest para hacer que renunciara, y utilizando un arma especial para borrar sus recuerdos para abolir la interrogación. Ahora, los lectores no sabían esto en un principio, siendo que bajo este estado amnésico, se uniría a la luz perdida en su búsqueda por los legendarios caballeros de Cybertron, en donde se convertiría en un valioso miembro de su tripulación, gradualmente recuperando sus eliminadas memorias, y entrando en una fuerte relación de amistad con su compañera náutica. Hasta los últimos números del cómic, en donde con el fin de aumentar el poder de sus compañeros, para que se pudieran enfrentar en contra de la DJD, y avergonzado de sí mismo por sus acciones, se sacrificó con una explosión de su propia chispa provocada por sus traumas en Greencore, produciendo su siguiente fallecimiento y ocasionando la tristeza de sus camaradas. En 2014, la apariencia de Skids en los cómics y DW, influenciaría el diseño de su nueva figura en la línea de juguetes de Transformers Generations. Con el manga empaquetado con su lanzamiento japonés, explicando cómo había recibido esta nueva forma armada, y quien junto con otros Skids de otras dimensiones, atentaron sellar el universo cómico de Legends, el cual consideraba una amenaza, sólo para descubrir que en realidad el peligro era él, y que aquella realidad era inofensiva. La aparición de Skids en los cómics y DW incrementarían el perfil del personaje, apareciendo en juegos para celulares como Transformers Legends, pequeñas piezas de merchandising, como los bloques Creo, Q-Transformers, e incluso un cameo en la caricatura de 2015, Robots sin Disguise. Pero probablemente su más significativa y reciente aparición haya sido el anuncio de una futura figura de Skids para la prestigiosa línea para coleccionistas Masterpiece en 2021. ¿Será acaso el futuro lanzamiento de este juguete lo que Skids necesitará para brillar en nuestras pantallas de televisión? Sólo el tiempo lo dirá, pero por ahora que el personaje disfrute el reconocimiento que ha alcanzado durante estos últimos años entre los fans, demostrando cómo hasta los más apartados pueden obtener su chance de lucir. Este fue Skids, déjame saber en la caja de comentarios tus pensamientos acerca de este robot. ¿Cuál es tu favorito? ¿Te gustaría verlo ser usado con más frecuencia? Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente.